Como parte de las actividades por su trigésimo aniversario, el Colegio de Bachilleres de Yucatán de Progreso llevó a cabo el certamen Señorita Cobay, en el que participaron 11 alumnas del plantel en una pasarela para elegir a la nueva embajadora, la cual resultó ganadora la señorita Karina Acosta Trejo, de 18 años de edad, del cuarto E. En el marco de la Semana de la Salud, los empleados y familiares de la agencia aduanal del Valle recibieron atención médica, nutricional y bucal, según informó su director de la agencia, el licenciado Jorge Vaqueiro Vaqueiro. Estamos haciendo una actividad de salud, de Semana de la Salud, precisamente para conmemorar el Día de la Salud y promover entre todo el personal de la agencia aduanal del Valle, pues actividades más sanas, cuidado de la salud, cuidado contra la obesidad. Hoy se está haciendo una parte de revisiones de actividad física que debe llevar la gente, estamos midiéndoles la presión, el contenido de azúcar para ver cómo están con los contenidos de azúcar y evitar si hay alguno que pueda ser prospecto de ser diabético, tomar medidas de una vez, prevenir antes de que avancen ellos. También estamos poniendo vacunas de la influenza y hay otras vacunas, la de la influenza es la principal, pero de las que les hagan falta a algunas de las personas. Estamos invitando a sus familias, que es muy importante, muchos de los empleados pueden venir con sus esposas, sus hijos, para que también se les vacune y se les den información sobre cuidado de la salud. El Ayuntamiento de Progreso lanzó la convocatoria Maestro Distinguido de Progreso del año 2017, premio que busca fomentar el reconocimiento a la labor magisterial que realizan los docentes con alto espíritu humanístico y por su labor y aportación en el campo de la educación. Con imágenes e información de David Correa, Notivision.